Mediante actividades de control y patrullaje, la Policía de Barranca Bermeja logra recapturar a tres hombres en diferentes sectores de la ciudad, quienes al momento de la solicitud de antecedentes se les halla que están cumpliendo condena con el beneficio de casa por cárcel. Los individuos cuyas edades son de 31, 34 y 40 años tienen en común el delito de fabricación, tráfico y porte de arma de fuego. Además, el hombre de 31 años también tiene anotaciones por hurto agravado y calificado. Los hombres no cuentan con un permiso por parte del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, por lo que fueron puestos a disposición de la Fiscalía.